Se habla de boxeo, de la victoria de los campeones Las mejores noticias, de México para el mundo Quiero seguir, la victoria de los campeones Eres las mejores noticias, en el mundo del boxeo Tienes que darle like, a la victoria de los campeones Se habla de boxeo, la victoria de los campeones En las redes sociales, estamos haciendo ruido Eresítate, quédate en casa